I don't know Cuando te acercas tu olor despierta Vital words en mi Mestigos, es lo que sentimos sin desvestirnos I don't know, al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos Que caño yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libératelo, dame un beso que no sea de amigo Quiereme como te quiero Empecemos sincero a dar el corazón Quiereme no tengas miedo A mí también me han lastimado sin razón Quiereme a ti soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento 3, 2, 1 Fight Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, gozándolo todo contigo Tú dices que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no seas de amigo Quiereme como te quiero, empecemos sincero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca me he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Estás escuchando, el bendito grupo de ahora It's your face You got it Confiéreme, sálvame, mi corazón Baby, please don't go Quiereme, quédate con mi, sálvame, mi corazón No voy a morir sin ti Quiereme, sálvame, mi corazón El grupo de ahora Quiereme, quédate con mi, sálvame, mi corazón